Hola y bienvenidos a Arana de SegoCope y estamos aquí en un juego nuevo que es Fit2Play, yo lo estuve jugando, creo que está en el canal, lo estuve jugando en la beta y ya lo han puesto, creo que totalmente completo y lo tenemos aquí que es el Dauntless, gracias a Wolf y a Epic Game lo tenemos, un compañero nuestro y Epic Game que nos lo están regalando gratis ya que es Fit2Play pues lo podemos agregar a nuestra biblioteca de Epic Game, os dejaré en la descripción la página web de Epic Game con la oferta, o sea con la oferta con el juego pero si tenéis lanzador como yo, es tan sencillo como darle a tienda buscar Dauntless, tanto escrito por el buscador o dándole clic a la propia imagen y tenéis que adquirirlo como una especie de compra, le dais a obtener gratis vale, hacéis clic en los requisitos y le dais a aceptar y entonces ya os dirá gracias y lo pondrá como el fornite en vuestra biblioteca, vale, y lo podéis jugar completamente, lo podéis instalar y jugarlo, es un juego que está muy chulo, yo lo estuve jugando, buscarlo en el canal si queréis y os explicaré un poquito, sois unos cazadores y os mandarán por partida, no es un mapa abierto, o sea eliges un boss o lo que sea y te metes en una especie de más making con otras personas y tenéis que matar a un élite y vais leveando por tiers y cada vez hacéis más daño y tal y tal, supongo que meterán luego personajes diferentes, cuando yo estaba solo había tres y tres armaduras, en fin dicho esto, cada boss tiene una forma de matar especial, hay un lobby, que es esto, que es como una ciudad que tiene diferentes compras de armadura y tal, pues nada, dicho esto, espero que os haya gustado, lo probéis si queréis y nos vemos en la próxima, hasta luego, bye